Aquí viene Alejandro y la pregunta es de... Yo, bueno a mí me parece muy bien y me parece que se te ve muy bien ese traje de baño. By the way. By the way, pero se me hace que los zapatos fueron un error muy grande. Que se los quite, quítatelos. Quítatelos, rápido, rápido, aviéntalos, 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 rápido, 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 ni se notó. Ahí está. Y bueno, ayer escuché un dicho que me causó conflicto y entonces me enteré que tú eres arquitecto, ¿verdad? Sí. Entonces me gustaría que me explicaras un poquito este dicho y qué opinas de él. Y es que dice que un arquitecto no es tan heterosexual para ser ingeniero ni tan homosexual para ser decorador. Defiende tu carrera. Pues de preferencias sexuales ya depende, ¿verdad? Digo, tenía muchos compañeros que dependiendo su preferencia sexual pues es cada quien, ¿verdad? Pero pues el dicho, la verdad, no sé quién lo habrá dicho, pero... Porque del dicho al hecho. Hay mucho trecho. Sí, mucho trecho. Exactamente. Él es el hombre de los dichos. Fíjate. Entonces, si alguien es, no sé, no es lo suficientemente hombre para ser un ingeniero y no lo suficientemente femenino para ser un diseñador, pues me imagino yo que estamos entre ese punto. O sea, tú estás entre ese punto, ambiguo. Sí, más sin embargo, no, no ambiguo. Más sin embargo no significa que o seamos femeninos o seamos masculinos, sino que simplemente estamos abiertos a las posibilidades. Son sensibles y son fuertes. Como de una cosa dice otra, eso más o menos. Son sensibles y son fuertes, tienen una dualidad. O sea, que tenemos de los dos puntos de vista, pues, más no nos inclinamos hacia uno. Pero un hombre maravilloso debe ser sensible y fuerte. ¿Y tú eres eso? Sí. ¿Más sensible que fuerte o más fuerte que sensible? Y en ciertas cosas más sensible es que fuerte. ¡Uy, cosotas! O sea, si le haces así, cuchi, le da cosito. No, yo mejor me voy para acá, pásale, por favor. Excelente, Alex. ¿Les gustó la respuesta? A ver. Nos dejó ambiguos. ¿O quieren que se regrese? Porque aquí ustedes tienen la razón. Ya que le rompe, vámonos con el...